Esa es mi suegra favorita Esa es mi suegra favorita Ah, con mucho gusto, con mucho gusto, saluditos A ver, vamos a complacerle por ahí con este tema Composiciones de un servidor Se llama y se titula El Cero, el Cero Cuatro Y venimos Con toda la fe Andamos en el ruido Señores, esta pelada La vida en el desierto Te cobra, su corazón Yo voy cumpliendo sueños A gente indocumentada Me llaman traficante Soy pollero Es la palabra Se mira que me arranca Sí, la barra ciudadana Y brincando el ser La patrulla americana La boca del desierto Y eso nuestra casa A la orden 5-0 La Cherokee no se raja Mi equipo ande en un poco Pa' ver Los mamitos Somos por fan y jaques Por si sale un imprevisto Solo cuatro por el radio Escucha, pegamos rico Poca 0-8 y Faust Ahí es tu voz Ya lo hicimos Y venimos Más activados que nunca Con toda la fe Saluditos, saluditos Toda la gente Un grupo activado San Judas San Judas me protege Porque la envidia es cabrona Mis padres me hacen fuerte Aquí no llevo ni memoria A mi compa Machado Lo recordaremos siempre Con padre 0-1 Y don Gato al pendiente Se mira un achero Que retumba Un buen corrido Allá por Mexicali Y por la nace un santo niño Y también un jibson con su esposa Y cinco hijos Su dama no le falla Acostumbrada al peligro Una Miller bien helada Para calmar los sentidos Una col bien fajada Que me cuida del peligro Castor, te me adelantaste Pero al rato te miro Me dicen proteína 0-4 O el güerito Oh, oh, oh Ahí complacimos con el 0-4 Para la gente que lo está pidiendo Por ejemplo